Hola amigos y amigas, hoy día del migrante, recordamos a todos los migrantes, especialmente a los que están de paso, un lado al otro, que salen de su casa por necesidad. Hoy en día tenemos acá en nuestro país, especialmente los hermanos venezolanos, que necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo. Sabemos que muchas veces nosotros si no lo sentimos, si no lo vivimos, no sabemos qué significa una situación así. Pero en este mundo también sabemos que somos nosotros migrantes, no estamos de paso. Por lo tanto, pues tomar en cuenta lo que nos dice el Señor, que amar a Dios es también amar al prójimo. Nosotros, pues como creyentes, que somos personas de fe, personas que tomamos en cuenta al otro. Entonces también, ese mandamiento que nos da Jesús, tomémoslo bien en cuenta. Amamos a Dios y amemos al prójimo. Por lo tanto, yo les invito pues a todos que lo tengan en cuenta. Este día es muy importante, ¿no? Para orar por ellos, para acogerlos también, para estar con ellos también, para animarles, darle esperanza también de vida, que eso es lo que ellos necesitan hoy en día. Así que les invito a todos ustedes para que lo tomen en cuenta, pues, para tomar en cuenta a los migrantes especialmente, ¿no? Que están de paso en nuestro país, ¿no? Para estar con ellos juntos, ¿no? Y animarlos siempre en cada momento.